lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de octubre libro de joel capítulo 1 devastación de la tierra por la langosta palabra de jehová que vino a joel hijo de petuel hoy de esto ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado despertado borrachos y llorad gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os he es quitado de vuestra boca porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león asoló mi vida y descortezó mi higuera del todo la desnudo y derribó sus ramas quedaron blancas llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud desapareció de la casa de jehová la ofrenda y la libación los sacerdotes ministros de jehová están de duelo el campo está asolado se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite confundíos labradores gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mías del campo la vida está seca y pereció la higuera el granado también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres ceñíos y lamentad sacerdotes gemid ministros del altar venid dormid en cilicio ministros de mi dios porque quitada es de la casa de vuestro dios la ofrenda y la libación proclamad ayuno convocada asamblea congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de jehová vuestro dios y clamada jehová hay del día porque cercano está el día de jehová y vendrá como destrucción por el todo poderoso no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro dios el grano se pudrió debajo de los terrones los graneros fueron asolados los alfolíes destruidos porque se secó el trigo como gemieron las bestias cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos también fueron asolados los rebaños de las ovejas a ti oh jehová clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo las bestias del campo veramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto libro de joel capítulo 2 tocad trompeta en sión y dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de él consumirá fuego tras de él abrazará la llama como el huerto del edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume juarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de jehová y muy terrible quien podrá soportarlo la misericordia de jehová por eso pues ahora dice jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgado vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a jehová vuestro dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y libación para jehová vuestro dios tocada trompeta en sion proclamada ayuno convocada asamblea reunida al pueblo santificada la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de jehová y digan perdona o jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su dios y jehová solicito para su tierra perdonará a su pueblo responderá jehová y dirá su pueblo he aquí yo se envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas tierra no temas alégrate y gózate porque jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vida harán sus frutos vosotros también hijos de sión alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envíe contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de jehová vuestro dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás seré mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de israel estoy yo y que yo soy jehová vuestro dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado derramamiento del espíritu de dios y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de jehová y todo aquel que invocar el nombre de jehová será salvo porque en el monte de sion y en jerusalén habrá salvación como ha dicho jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado joel capítulo 3 juicio de jehová sobre las naciones porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de judá y de jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber y también que tengo yo con vosotras tiro y sidón y todo el territorio de filistea queréis vengaros de mí y si de mí os vengáis bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de judá y los hijos de jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de judá y ellos los venderán a los sabeos nación lejana porque jehová hablado proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertada a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces diga al débil fuerte soy juntaos y venida naciones todas de alrededor y congregados has venir allí o jehová a tus fuertes despiértense las naciones y suban al valle de josefad porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echad la hoz porque la mía está llamadura venid descended porque el agar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor liberación de judá y jehová rugirá desde sión y dará su voz desde jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de israel y conoceréis que yo soy jehová vuestro dios que habito en sión mi santo monte y jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de jehová y regará el valle de sitín egipto será destruido y edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de judá porque derramaron en su tierra sangre inocente pero judá será habitada para siempre y jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y jehová morará en sión